En realidad tiene que ver con De Vido y su procesamiento, y lo embargaron también por 600 millones de pesos por la causa de la tragedia de 11. El juez Bonadio finalmente lo acusa de estrago culposo y administración fraudulenta. Y bueno, De Vido cobra protagonismo, por lo menos en la causa de la tragedia de 11. Era hora, Mariana, porque como lo decíamos ayer, creo que lo marcaba mi viejo cuando estuvo acá, De Vido venía sorteando con una cintura política, la verdad que envidiable, todas las investigaciones de Comodoro Pi. Y el 10 de diciembre del año pasado esto cambió, empezaron a caerle algunas causas judiciales, algunas que ya tenía, como el antequecimiento ilícito que se reabrieron, y otras como esta, que tal vez es la más grave que pesa sobre él, que es justamente la que estaba vinculada a la causa de 11. Recordemos, cuando el juez Bonadio había investigado la causa al principio, y causa que finalmente llegó a juicio oral y se ha condenado, a Ricardo Jaime, y también a los otros secretarios como Juan Pablo Schiavi, y a otros personajes vinculados, el tribunal oral que condenó a Jaime Schiavi le dijo ahora al juez Bonadio, que tenía que investigar también el rol de De Vido. Y este es un procesamiento, porque esto es lo que ocurrió el día de hoy, muy importante porque, como dice el colega Omar Lavieri, periodista especializado en tribunales, es un caso de corrupción seguida de muerte. No es una figura penal que exista, corrupción seguida de muerte, pero sí es una figura metafórica muy extraordinaria para describir este estrago culposo y esta administración fraudulenta. ¿Qué es lo que está investigando la justicia? Bueno, lo que venimos contando desde el mismo día de la tragedia, que el Estado argentino le otorgaba cientos de millones de dólares en subsidios a empresarios como los siriglianos, en este caso, que manejaban los trenes, y que no aplicaban ningún tipo de control. Y que en esa relación de subsidios, además, había una relación fraudulenta, es decir, había una relación corrupta en el otorgamiento de subsidios. Así que esto derivó en que los trenes no estaban en condiciones, que los riles no estaban en condiciones, que las chapas de esos trenes que chocaban no eran los robustos que tenían que hacer justamente para soportar un impacto, y todas otras cosas que se fueron ventilando durante el juicio. ¿Y qué pasa con los fueros de De Vido? Y no, hasta que la única forma de sacarle los fueros es que la Cámara de Diputados, que yo recuerdo solamente un caso, que es el Gordo Luque, con el caso de la muerte de María Soledad Morales, pero vos fíjate que aunque la Corte pida que se le saque los fueros a un senador o a un diputado, como pasó, por ejemplo, con el caso de Carlos Menden, que hubo un pedido de la Corte para sacar los fueros y en el Senado no hicieron nada, o sea, es la Cámara de Diputados la que debe resolver si le saca los fueros o no. Pero evidentemente, por eso yo digo, e insisto, que hay que derogar la ley de fueros. Hay que derogar la ley de fueros a ver si algún diputado o senador se anima a presentar ese proyecto, porque si no, debido por ahora, mientras sea diputado, no va a pasar absolutamente nada. Por supuesto que falta un montón, ¿no? Esto va a ser apelado a la Cámara, la Cámara va a resolver si lo desprocesa o confirma el procesamiento, después seguramente irá a casación, después irá a un juicio oral, después la condena, después a casación de vuelta, y vieron cómo es la justicia. Hasta que vayan presos faltan años. Pero de todos modos, mientras tenga fueros, no va a ir preso. Y acá hay una cosa importante. El juez Bonadio no lo investigó a debido en la primera parte del juicio. Después sí, es el tribunal oral el que le dice, Bonadio, que fue desde primera instancia, usted tiene que investigarlo a debido. Los familiares no se enojaron con Bonadio, que yo pensé que iban a tomar esa actitud. Bonadio les explicó que para hacer más rápido el juicio y para ir más rápido al juicio oral, había que investigar menor cantidad de personajes.